Silvia Dauro está en el foco de la polémica luego de que Morena Rial le declarara abiertamente la guerra a su padre, Jorge Rial. La influencer decidió sacar a la luz situaciones lamentables que vivió en el pasado, por lo que todos cayeron en la volteada. En diálogo con Lam, Marcela Tauro recordó cómo fue el momento en que la conoció a Silvia Dauro y reveló datos que hasta el momento no habían salido a la luz. Yo a ella la conocí en la época de Lucho Áviles, cuando eran novios. No sé cómo era como madre. Bueno, sé lo que cuentan las chicas y lo que escribió Jorge en su libro, relató la periodista. Una vez, en una fiesta de Radio 10, ya estaban separados, ella se me acercó y me dijo que me quería contar un par de cosas, como que no eran ciertas. Pero yo preferí que no me cuente nada, porque no quería estar en el medio, sentenció la Tauro. Como si eso fuera poco, la panelista de Intrusos recordó, Real, en ese momento que Dauro se me acercó, ya estaba con Loli Antoniale, pero en esa fiesta también hubo una situación incómoda entre ella y otra persona. Alguien que ahora es del medio. La reacción de Jorge Real ante el mal momento de Silvia Dauro Yo en ese momento no me di cuenta por qué se odiaban tanto. Le decía que se fuera, y bueno ahí Silvia me contó que le mandaban fotos íntimas, explicó Marcela Tauro sobre el mal momento que pasó Silvia Dauro en esa fiesta. Para terminar, confesó cuál fue la reacción de Real al enterarse. Yo después le expliqué a Real lo que había pasado, me agradeció, pero ya sabía por qué fue en medio de una fiesta. Públicamente nunca se supo de ese afer. Públicamente nunca se supo de ese afer.